Yo lo soñé, y el corazón me habló de amor con emoción. Si vives la magia, de hadas que hacen bien, verás que el futuro sonríe también. Creo en angelitos que me cuentan siempre de caer. Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver. Yo llegaré, yo lo soñé. Yo lo soñé, no fue ilusión. Y me ayudó mi aflicción. Y la fantasía a la oscuridad la transformo en día en una verdad. Creo en angelitos que me cuentan siempre de caer. Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver. Yo llegaré, yo lo soñé. Yo llegaré, yo lo soñé. Yo llegaré, yo lo soñé. Y el corazón me habló de amor con emoción. Yo llegaré, yo lo soñé. Creo en los delitos, que la vida linda me hacen ver, y llegaré, yo lo soñé, y llegaré, yo lo soñé. Gracias por ver el video.